Hola, mañana en el programa tal cual les presentaremos nuestro último disco, no se lo pierdan. Y además del estreno de las nuevas canciones del último de la fila, tendremos una sensacional exclusiva. Roger Clinton, el hermano del presidente de los Estados Unidos. Mañana en la 2, esta vez a las 10 de la noche, recuerden, a las 10 de la noche, tal cual. Tras noche con la 2 de Televisión Española y Buena Madrugada, a partir de ahora les ofreceremos en Documentos TV, Amor entre Mujeres. En Cine Club, ciclo de clásicos del cine, Un gran hombre, en versión original con subtítulos. Y terminaremos nuestra programación con el show de Tracy Ullman. Un saludo cordial y feliz velada. ¿Esperando que salga el pan? Sí, tarda mucho, ¿no? Es lo que ha de ser. Pues a mí me han dicho que lo que nosotros tardamos horas en hacer se puede hacer en 45 minutos. Y es verdad, pero en Bimbo lo hacemos así porque sabemos que el pan gana en naturalidad, aroma, calidad, se conserva más tiempo tierno. Pero si quisiéramos también podríamos hacerlo rápido, ¿no? Claro, solo que habría un problema. ¿Cuál? Que entonces ya no sería Bimbo. Bimbo es único. Para taladrar y atornillar no hay nada como las taladradoras Bosch. Y es que son tan cómodas que una vez que se empieza es difícil parar. Que se lo pregunten a él. Con Bosch usted puede. Por el día del padre, gana una estupenda cabaña y entra gratis en el club del bricolaje en casa. Millones de personas invierten sus ahorros en el tesoro público. Por algo será. Llámenos, le informaremos de todo. Tesoro Público. UPS Transporte Urgente. Tan seguro como si lo llevara usted mismo. Alteza, qué lujo. Es Arcoroc. ¿Y es siempre así? Arcoroc. A prueba de golpes. Podar, combinar, injertar. Jardinería práctica. La guía completa de plantas de exterior y jardinería. Con el número uno, un kit de productos de jardinería. Cada día más familias se apasionan por la suavidad. Es la pasión por Nenuco. Nenuco. Pasión por lo suave. Dos tipos de flúor y calcio. Colgate, en vanguardia contra la caries. García Márquez, Miguel de Líbez, Terence Simoch, Juan Marcé, Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Isabel Allende. Una nueva colección de narrativa actual, ahora con los mejores autores de lengua española. Ya a la venta la última novela de García Márquez y la sonrisa etrusca por sólo 995 pesetas. RBA Editores. ¡Taxi! ¡Llega ese coche! ¡Rápido, rápido! Al comprar en los supermercados del grupo IFA, no pierda el vale. Puede valer mucho. El vale, vale. Aspereza, sequedad, arrugas, flaccidez, descolgamiento. Liposomía al antienvejecimiento corrige todas las manifestaciones de la edad en la piel. Liposomía al antienvejecimiento es más que una crema antiarrugas. Un producto de Lothalia, en farmacias. Los niños siempre quieren cosas dulces, pero yo no les doy cualquier cosa. Ahora tengo Kinder Chocobons. Kinder Chocobons son pequeñas delicias ricas en leche, como prefieren las madres, y recubiertas de exquisito chocolate Kinder, como les gusta a los niños. Kinder Chocobons. Pequeñas delicias con corazón de leche. Mondeo, un coche totalmente nuevo, de Ford. Mondeo, belleza con fuerza interior. Mañana, baloncesto NBA en la 2. Los Knicks de Nueva York se enfrentan a los Nets de Nueva Jersey. El equipo del croata Petrovic, entrenado por Chad Daly, contra el equipo revelación de la temporada. Primeros clasificados de la división atlántica. Desde el Meadowlands Arena, los Knicks de Nueva York se enfrentan a los Nets de Nueva Jersey. Mañana por la tarde, en la 2. La segunda parte, 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 en la 2. Gracias.